¿Qué tal mi gente? Bueno, bienvenidos una vez más a una clase con la bestia de baile y en este caso le traemos un gran tributo a una de las artistas más sexy y talentosa del momento y ella es la sexy brasileña Anita. Así que espero que les guste a ustedes, así como lo voy a disfrutar yo en esta clase super especial de tributo Anita. ¡Woo! Le pedí que me llore con una misión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando vuelva downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, no hay más interesado, si quieres va y quédate a otro round. A ella le gusta cuando vuelva downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, uh, mami estoy interesado, si quieres yo me quedo pa' otro round. Que me quede otro round, tanto que me he rodeado, yo lo tengo oficiado. Yo, yo observado, no aguanta, se adapta, me dice, no quiero que termines. Es mi misterio pero no destine, en las noches hay yo la que termine. Yo lo que voy a pasar, a mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, no hay más interesado, si quieres va y quédate a otro round. A ella le gusta cuando vuelva downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, uh, mami estoy interesado, si quieres yo me quedo pa' otro round. Oh, si que me quieres ver, bajando pa' todo a tu piel. Oh, si que quieres que me quede, enredarte mis pilas es lo que quieres. No se vale el empate, es pesata darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate. Hey! Una más de ti es! ¡Qué tal! ¡Me gusta! ¡Bien! Si quieres, me lo quiero, take it around ¡Dámonos, ¡dámonos, ¡dámonos! Te juro en el J-Body, ¿eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú sigo en el otro suelo ¿Por qué? Porque yo soy tu veneno Como jugando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Y aunque te quiero Porque yo soy tu veneno Como jugando tu cuerpo Tú me das lo que quiero Soy tu veneno Estás jugando con fuego Tengo y ahora yo te MYO Hmm! Hmm... 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 ¿Que pienses más en MÍ? Yo quiero que piense en mi Hey! Cuarta ная Vuelta Veneno Veneno Vuelta Veneno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echida! No nos vamos pa' la esquina La vaga rebotando como gelatina Siga curando como maricina Sigue bajando, tiene el cuello cerca encima Encima, 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 encima Así me pegues por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Dale pa' abajo no más No importa lo que digan los demás Todo nos gusta cuando se lucen Todo el mundo no se suelta más cuando no hay lucen Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Traga, 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 traga Traga, traga, traga Traga, traga, traga Traga, 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 traga Traga, 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 traga Dejemos la pena para el suelo Eso, hace calor señores Si o no Woo 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 W goodbye Woo 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 ¡Gracias! 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 Push me, and then just touch me Till I can get my Satisfaction 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 El primer día me sobra bien o si como crazy para hacer por vindo para aprender de leyes y y se ponga lo que le pedece está ficando crazy mira que aprende este dirige si pasé y 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